Hola que tal amigos de Extreme Base Audio Car Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión al fin le vamos a fabricar su cajón Al subwoofer de la marca Crack Audio Anteriormente ya le realizamos un video a este subwoofer Donde realizamos la prueba, también la prueba de potencia Y pues le fue bastante bien Si quieren ver ese video, aquí lo tenemos arribita Y pues bueno amigos, vamos a ver ahora si como se desempeña Este subwoofer de la marca Crack Audio de 500W RMS En su cajón acústico Por lo que, pues aquí como pueden observar Ya tenemos todos los cortes del cajón que le vamos a fabricar Este cajón va a tener 2.3 pies cúbicos netos Y va a estar entonado a una frecuencia de 36 Hz Por lo que pienso que para este subwoofer va a quedar bastante bien Y tiene que sonar rudo Así es que sin más amigos, veamos que tal se desempeña Este subwoofer económico en el cajón que vamos a realizar Y sin más, comencemos Y bien amigos, este cajoncito que vamos a realizar Será un regalo para el papá de mi novia Ya que en estos días cumpleaños y también le gusta el Car Audio Así es que decidimos regalarle este cajoncito Con el subwoofer Crack Audio Y aprovechando que tenemos ahora el router CNC Pues vamos a realizarle también un grabado personalizado En la tapa superior En lo que el router realiza el grabado Nosotros vamos a continuar a unir su tapa inferior con la tapa trasera En la cual vamos a poner un tornillo tabla roca De una pulgada y media cada 10 centímetros Y así también vamos a unir los laterales Una vez ya bien ensamblados nuestros laterales Vamos a continuar a ponerle su tapa frontal Ahora continuemos con lo que será nuestro port de entonación En esta parte del port de entonación Yo lo uno con clavos Ya que le vamos a hacer un redondeo un poco grande amigos De esa manera pues no se va a llevar los tornillos Además va bien unido con pegamento de muy buena calidad Y su corte en 45 grados Por lo que quedará bien macizo Y ahora si sus redondeos Listo Ahora vamos a colocarle su port de entonación Para la fabricación de este cajón acústico amigos Teníamos el tiempo medido Ya que el cumpleaños del papá de mi novia Era al día siguiente Y nosotros teníamos que terminarlo Ese día Porque pues también quería al otro día Grabar el demo ya con el subwoofer instalado Para podérselos mostrar aquí en el canal Pero la verdad ya estábamos bastante cansados Ya que pues anteriormente de fabricar este cajón Ya habíamos fabricado otros Por lo que pues si se nos hizo un poco pesadito ¡Gracias! 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 Y bien amigos ya para terminar con este cajoncito personalizado para el subwoofer de la marca Crack Audio Vamos a realizarle sus redondeos en todas las esquinas Ya que pues como sabrán me gusta realizarlo prácticamente en todos nuestros cajones Y pues a la gran mayoría les gusta Así es que pues vamos a realizárselos con esta fresa que redondea una pulgada ¡Gracias! 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 Y pues bueno amigos ahora sí vamos por el subwoofer para presentárselo al cajón Y pues bueno subwoofer te presento a tu nuevo cajoncito Espero que ustedes dos juntos suenen brutal Trabajen en equipo hoy a echarle todas las ganas Y pues vamos a hacerlas Vamos al parecer se llevaron bien Asi es que vamos a instalárselo Bien amigos ya está conectado en paralelo a 2 ohms Bien amigos, ahora sí Nuestro cajón está listo Bien amigos, ahora sí vamos por el amplificador para ver qué tal se desempeña este subwoofer Crack Audio en el cajón que le acabamos de realizar Ya tenemos todo listo para comenzar la prueba En esta ocasión no tenemos instalado el AMM1 Aunque pues esa prueba de potencia ya se la realizamos en el video anterior Si quieren ver cuántos watts RM se soporta ese subwoofer Aquí arribita les dejo ese video Y pues bien amigos, vamos a conectar la fuente de alimentación Ahí ya tiene que encender nuestro amplificador Listo, ahorita puse este cajoncito que realizamos anteriormente Como medios Ahí ya sonó su bufer como pueden escuchar amigos Así es que vamos a poner música sin copyright A ver qué tanto bajo tienen Esperemos que encontremos alguna buena Pero vamos a comenzar con esta Empezamos duro amigos Empezamos con todo Ahí ya lo tenemos en acción Vamos a subirlo un poco más Vamos a poner otra canción Suena bastante bien amigos Y eso que lo tenemos aquí en nuestro taller Por supuesto en la cajuela de un automóvil Tiene que sonar brutal Vamos a poner esta otra canción Vamos a poner esta otra canción amigos Que me gustó Solo que en esta si le voy a tener que quitar El medio Ya que Pues esa Seguramente si tiene copyright Y pues bueno amigos Hasta aquí el demo de este subwoofer Para el precio que tiene Y la apariencia que tiene Que se ve brutal Pues le doy un 8.5 con base al precio Les mencioné que lo veía un poco difícil Que soportara los 500 watts RMS Ahorita realizando las pruebas Pues si pasó lo mismo amigos Se forzó un poco el subwoofer Por lo que Si ustedes van a adquirir este subwoofer De la marca Crack Audio En lo particular Yo solamente le metería Para estar este Pues seguro Unos 400 watts RMS Por lo que Pues no les recomiendo que le metan Este Los 500 Porque aunque esté bien ajustado El amplificador Y no meta distorsión Pues el subwoofer Si se forza Bastante Diría yo Si es que Pues esa es solo una recomendación Si ustedes quieren meterle Los 500 Pues Es cuestión de cada quien ¿No? Y le doy un 8.5 amigos Porque pues Suena duro el subwoofer Este Como les menciono La apariencia Se ve muy bien Muy apantallador Y por supuesto Es muy importante También Este Un buen cajón acústico Para que se desempeñen Bien los subwoofers Algo que estaría interesante Amigos Es que si ustedes Tienen por ejemplo Un presupuesto Algo limitado Y tienen Un buen espacio Donde poner Por ejemplo 4 subwoofers De esos Aunque le pongan 350 O 400 watts RMS Van a tener Un sonido Bastante fuerte Háganme saber En los comentarios Si les gustaría Que realizáramos Alguna prueba Tal vez Con 4 subwoofers O 2 Estaría de lujo ¿No lo creen? Y si alguno de ustedes Quiere Este mismo cajón acústico Claro Sin el grabado Puede ser también Con el grabado Que ustedes quieran Con gusto Se los podemos fabricar Aquí abajo En la descripción Les dejo el link De este cajón Por si Por si alguno De ustedes Lo quiere adquirir Ya hecho Y recuerden amigos Que también Tenemos pendiente El cajón acústico Para este Pequeñín Igual de la misma marca Un subwoofer Económico Pero en cambio A ese Este Me sorprendió Con base A la potencia Que soporta Pues bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Si así fue Por favor Dejen su pulgada Arriba Que eso me ayuda Bastante Para seguir Realizando Más pruebas De subwoofers Como estos Y sin más que decir Amigos Muchas gracias Por ver Y nos vemos En el próximo video Con más Audiocar Adiós Adiós Adiós